...que llama Siete Cuchillos y que tiene un cantito que se parece... Es un pajarito que está en extinción. Trata para el disco, pues lo quieren ver antes de que lo hagamos desaparecer del todo los seres humanos y tiene un canto que más o menos es así. Siete Cuchillos 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 Siete Siete Cuchillos Siete Cuchillos Siete Cuchillos Siete Cuchillos